¡Patty! ¡Teresa! Ay, Patty, ven. Siéntate, vamos a conversar de mujer a mujer. Eh, mira, justo iba a ir a la boda a comprar... No, no te voy a quitar ni cinco minutos. Vamos, siéntate, chica. ¿Quieres hablar algo? No, no, nada, vamos. Necesito conversar contigo. Bueno, a ver, dime. Patty, ¿por qué dejas que tu tía Maruja decida por ti? ¿Quién te ha dicho eso? Me lo contaron. Pero es que a mí me sorprende. Tú no puedes dejar que otra persona decida por tu vida. Bueno, eso ya le expliqué a Joel. Ya sé, pero a ver, tú eres una chica que tiene su edad. Tú no puedes dejar que alguien tome las decisiones por ti. Mira, Tere, mi tía Maruja tiene una intuición única. Ella cosa que dice, cosa que se cumple. Y ya me dijo que Joel y yo vamos a terminar mal. ¿Eso te ha dicho? Sí. Y para evitar cualquier tipo de sufrimiento, para Joel y para mí, es mejor cortar por lo sano, Tere. O sea que si tu tía Maruja te dice que mañana te vas a ganar la lotería, ¿tú le crees? Eso le dijo a mi tía Gertrudis. ¿Y qué crees? Se compró su raspadita y ganó 100.000 soles. ¡No! Yo justo me iba a comprar la lotería hoy día, entonces... Olvídate, ese no es el tema. El tema aquí es que Joel y tú tienen un lindo amor, que puede vencer cualquier obstáculo, chica. Sí, yo sé, pero... Ay, no, no, Tere, no estoy para perder mi tiempo. ¿Pero qué es estar con Joel y perder tu tiempo? Eh... Ay, no, pero... Ay, no, pero qué mal, Tati. Ay, Tere, no te lo tomes personal. Ya tomé una decisión y quiero que la respetes. No, 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 yo no me lo tomo personal y lo respeto, pero no lo comparto. Y mira, yo te lo digo acá sinceramente. Es verdad que cuando uno ve a Joel en la calle, pues no da un sol por él, ¿no? Pero, así como lo ves, él tiene fans. Él tiene pretendientes. Bueno, entonces que vaya con una de sus fans, una de sus pretendientes. Bueno, ya. Ya veo que contigo no tengo que hablar. Tengo que hablar con la tía Maruja. ¿Dónde está? ¿Cuál es su teléfono? ¿Su dirección? Estoy a hablar con ella. Es más, dile que vaya al taller, que ahí voy a estar yo. No, dile que vaya al nuevo taller, al que se inaugura hoy. Hoy, justo el día que decidiste terminar con el Joel. Eh, no, yo creo que eso no va a ser una buena idea. Dile que yo voy a estar ahí. No, Tere, es que tú... Ay, qué bonito va a quedar todo. Sí, amor, pero parece que no va a haber inauguración. ¿Sabes lo que pasó con Joel? Sí, por supuesto que sí, pero yo ya me ocupé de eso. Fui a hablar con la Pati para que me dé las explicaciones del caso. ¿Y qué te dijo? Bueno, que ya tomó una decisión y que no va a dar marcha atrás. O sea, no va a volver con Joel. Sí, pero no te preocupes porque yo ya me ocupé de eso. Le dije que trajera acá a su tía Maruja porque ella es la causante de todo y yo voy a hablar con ella. Pues parece que hicieron caso porque mira, allá viene con su tía. Esa es su tía, ¿no? Hola, Tere. Hola, Par. Hola, Pati. Señora. ¿Tú eras la que querías hablar conmigo? Claro que sí, señorita. ¿Cuál es tu don't go? Bueno, yo, a ver, quería preguntarle por qué le había dicho a su sobrina que el Joel no es un buen partido para ella. ¿Por qué, mago? ¿Ah? Sí, fuerte, fuerte. Y también es un bueno para nada. Pero no entiendo. ¿Por qué dice eso? Ya hablé. ¿Este moreno es tu novio? Sí, ¿por qué? Porque tampoco ustedes van a durar. Decretado está. Ya vámonos de aquí. Y mi tía siempre la chunta. Chao, chicos. ¿Seguro es de signo Leo, amor? No, soy Aries. Tere. ¿Sí? ¿Te pasa algo? No, nada. Todo fresh. A mí no me vas a engañarte, pero a ti te pasa algo. ¿Te parece? Desde que vino esa señora a decir que tú y yo íbamos a terminar, has estado callada todo este tiempo. Bueno, no te lo voy a negar. La verdad es que desde que vino esa señora me quedé pensando en lo que dijo. ¿Qué estás pensando? En que quizás tú y yo no debemos ser enamorados. Tere, ¿me estás insinuando que quieres terminar conmigo? Pero tú escuchaste lo que dijo la tía Maruja. Dijo que... Por culpa de esa vieja metiche Joel terminó con Pati. Hay que... No sé qué hacer. Tere. Eres el amor de mi vida. Y tú eres mi bolcasito de chocolate, pero... Esa señora habló con tanta seguridad y a mí algo me pasó aquí. Yo siento que esa señora debe tener activado su tercer ojo y... Amor, amor, pero podemos revertir lo que ella vio en mí. Lo siento, Gaspar. Yo creo en su intuición. Tere, no puedo creer que este sea el final de nosotros. Yo no lo acepto. Mira, yo también creo en lo esotérico, en lo espiritual. Pero todo tiene un límite y creo que esa señora se pasó. Está hablando tonterías. No, no. No, yo lo sentí aquí. Sus palabras tienen poderes. Ella decretó lo inevitable. Tere, estaba en trago la señora. Se le sentía el tufazo. No, no, no confundas las cosas. Esa señora estaba hablando con una propiedad, con una paz, con algo especial. Esa mujer es una mujer muy poderosa. Tere, yo no me imagino una vida sin ti. Lo siento. Es el amor de mi vida. Y tú... Tú también, para mí, Gaspar, yo nunca había sentido algo así. Tere, jamás vas a dejar de ser el amor de mi vida. ¿Dapi? Sí. Pobrecito el Joel. Qué pena me ha dado. Bien ilusionado estaba con la pati y le han dejado tirando cintura y a vuelta, ya. Si a mí me pasa eso, si mi Zulimarcita bella hermosa me deja alguna vez, yo no le podría soportar. San Juan, medito, que eso no pase, por favor. Ay, parece que el Joel ya se ha calmado, ya. Tere, ¿qué fue? El Gaspar y yo terminamos. No, Tere. Mejor así, no quiero confusiones. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!